Hola que tal a todos, el día de hoy vamos a ver pedigree, alimento super estigmatizado por todos los veterinarios que conozco y que nadie recomienda pero vamos a ver por qué, vamos a ver el análisis garantizado y la lista de ingredientes que nos dice para saber que está pasando con este alimento y por qué nadie lo quiere porque a pesar de que hay alimentos de más baja calidad, este es el menos recomendado de todos en los primeros ingredientes vamos a tener este pollo, IO sus derivados, igual res, IO sus derivados, cerdo, IO sus derivados, IO, IO y miles de IOs y no sabemos de qué está hecha la grogueta porque para todo pone IO, 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 igual cereales, IO sus derivados, IO salvado, IO de todo o sea nunca vamos a saber bien de qué está hecho el alimento porque hay muchos IOs y no sabemos de qué lo van a hacer ahora y me parece que entre el tercero y el cuarto ingrediente va a estar harina de soya, que es así, va a estar de ley, sí o sí junto con 3500 kilocalorías por kilo y un análisis garantizado con 21% de proteína y 12% de grasa me parece permitanme un segundo, no, 8% de grasa, ok, aquí lo vamos a calificar entonces en una calidad 2 alimentos comerciales porque pues no tiene ingredientes de buena calidad, el análisis garantizado nos provee proteínas y grasas para un perro en mantenimiento que no hace nada y que debería estar solamente en casa, que no sea un perro activo que sea un perro sedentario y aquí vamos a darle una calificación en su categoría de 7 porque pues cumple con una categoría comercial a los ingredientes de baja calidad pero dan un poquito más que un alimento económico ahora, en calificación global pues un 4, no, no recomendado y por qué está tan estigmatizado entre los veterinarios por el hecho de que al principio de que en México perdón, una pequeña interrupción entonces cuando apenas estaban popularizando alimentar bien a sus mascotas aquí en mi país el que dijo yo puedo hacer croquetas económicas y que nutran a los perros fue esta marca de Marsh y pues al ser ingredientes de baja calidad llegaban a generar problemas en los perros y como era el alimento más popular por su nombre pues era donde más veíamos problemas por causa alimentaria y pues más recientemente empresas se han dado cuenta gracias a esto que pues pueden hacer alimentos con baja calidad de ingredientes que no nutran a nuestras mascotas mucho peores que este alimento y este, como que fue la puerta de entrada a que otros hicieran las cosas mal y hicieran las cosas económicas hay peores alimentos si, este no es una buena opción y me parece que por precio está muy caro a sus competidores que tienen las mismas calidades y pues bueno eso ha sido todo, nos vemos ahora hasta la próxima no hay mucho que decir cuéntenme sus experiencias y le dan este alimento hasta luego